Hola a todas, bienvenidas, soy Caitlin y hoy vamos a ver los Saludos al Sol, Surya Namaskar A y B del Ashtanga Yoga. Una de las cosas más bonitas del Ashtanga Yoga es que nos enseña a ser practicantes independientes. Si no tengo la posibilidad de ir a un centro o si estoy fuera, estoy de viaje, lo que sea, podré hacer mi práctica igualmente, esté donde esté. El Ashtanga nos regala una práctica propia y lo hace a través de su método de trabajar con secuencias fijas de posturas. Y por supuesto, cada persona es diferente y todas tenemos necesidades muy distintas. Por eso, a la medida que una persona vaya aprendiendo lo que sería la primera serie de Ashtanga, habrán modificaciones y ejercicios complementarios para que a largo plazo, con las repeticiones, podamos llegar a hacer la serie tal y como es. Siempre es la serie lo que se modifica a las necesidades de cada persona y no al revés. Luego también trabajamos con lo que se llaman vinyasas. Cada asana o cada postura tiene un número determinado de vinyasas. ¿Qué es un vinyasa? Pues es sencillo, no es nada más que un movimiento que va ligado con una respiración. Así que cada asana tiene un número determinado de respiraciones y de movimientos. Así, cuando estamos practicando, podemos ir en nuestra mente contando uno, dos, tres, siempre sabiendo el movimiento, con qué respiración estoy, si estoy con la inhalación o la exhalación. Y a largo plazo, así también podemos convertir la práctica en una meditación en movimiento. La semana pasada colgué un vídeo de Ashtanga Yoga para principiantes. Por supuesto, podéis ir practicando con este vídeo, pero también os invito a practicar, bueno, a ver el vídeo de hoy que vamos a ver los olos al sol. Pero luego, aparte del vídeo de la semana pasada, también os invito a dejar todos los vídeos de YouTube, de dejar todas las distracciones. Y os invito a coger un momento para vosotras mismas para practicar con vuestra respiración y nada más. Que al final es lo bonito de la Ashtanga, que podemos dejar las distracciones externas para tener un momento para nosotras mismas. Nosotras mismas. Ok. Y bueno, antes de empezar con los olos al sol, lo normal, si justo estoy comenzando con la práctica de Ashtanga, lo normal sería hacer cinco saludos al sol A y cinco saludos al sol B. Siempre intentando no cortar mi respiración, que de momento todo el tema de saltos, todo lo demás, eso da igual. Quiero priorizar mi respiración. Hoy juntas solamente vamos a hacer tres y luego así os dejo tiempo para que podáis hacer vuestra práctica en casa, con vuestra respiración. Ok, vamos a empezar de pie. En Samasthiti Hi. También todo el rato siempre respiramos por la nariz. El ombligo está hacia adentro. En Suharyo Namaskar A son nueve veñasas, nueve movimientos, nueve respiraciones. Y partiendo desde Samasthiti Hi. Uno, inhalo, elevo los brazos. Dos, exhalo, me pliego hacia adelante. Tres, inhalo, alargo, miro al frente. Y cuatro, exhalo, bajo a Chaturanga Dandasana. Cinco, inhalo, empujo arriba, Urvamukha. Y seis, exhalo, empujo hacia atrás, Saadomukha. Aquí respiramos cinco. Estoy empujando el suelo. Los brazos están totalmente estirados. Busco alejar este suelo. Y alargo la columna. Respiro tres, cuatro y cinco. Cinco, miro al frente. Siete, inhalo, vuelvo hacia adelante. Acabo mirando al frente. Ocho, exhalo, bajo la cabeza. Nueve, inhalo, subo. Manos arriba. Y lo que sería cero, la vuelta a Samasthiti Hi. Uno, inhalo, elevo brazos. Dos, dos, exhalo, bajo las manos al suelo. Tres, inhalo, alargo, miro al frente. Y cuatro, exhalo, bajo a Chaturanga. Cinco, inhalo, subo arriba. Y seis, exhalo, empujo hacia atrás. Respiro uno. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Miro al frente. Siete, inhalo, vuelvo hacia adelante. Ocho, exhalo, me pliego. Nueve, inhalo, subo. Manos arriba, ombligo hacia adentro. Y exhalo. Asamasthiti Hi. Ekam. Uno, inhalo, estiro brazos. Due, dos. Exhalo, me pliego hacia adelante. Trini, tres. Inhalo, alargo, miro al frente. Chaturari, cuatro. Exhalo, bajo. Pancho, pancha. Cinco, inhalo, subo. Shad, seis. Exhalo hacia atrás. Respiro uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Miro al frente. Tres. Sapta. Inhalo, vuelvo hacia adelante. Ashto. Ocho. Exhalo, me pliego. Nava. Nueve. Inhalo, subo manos arriba. Y exhalo. Asamasthiti Hi. Ok, pues aquí sería el momento para parar e intentar hacer dos saludos o más con vuestra respiración. Y vamos a seguir con Surya Namaskar B, que ahora son 17 vinyasas, 17 movimientos, 17 respiraciones. También vamos a hacer tres juntas. Luego os dejo para que hagáis dos solitas en casa con vuestra respiración. Y empezamos en Samasthiti Hi. Uno. Inhalo, flexiono rodillas. Voy a Utkatasana. Dos. Exhalo, me pliego en Utthanasana. Tres. Inhalo, alargo, miro al frente. Y cuatro. Exhalo, bajo a Chaturanga. Cinco. Inhalo, subo arriba. Y seis. Exhalo, empujo hacia atrás. Siete. Inhalo, pie derecho va por delante. Subo a la guerrera. Virabhadrasana. Ocho. Exhalo, bajo a Chaturanga. Nueve. Inhalo, subo arriba. Y diez. Exhalo, hacia atrás. Once. Inhalo. Una inhalación súper larga para llegar hasta arriba. Y doce. Exhalo, bajo a Chaturanga. Trece. Inhalo, subo arriba. Catorce. Exhalo, empujo hacia atrás. Respiro. Respiro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Cinco. Miro al frente. Quince. Inhalo. Vuelvo al frente. Dieciséis. Exhalo. Me pliego en Uttanasana. Diecisiete. Inhalo. Flexiono rodillas. Vuelvo a Uttkatasana. Y lo que sería cero. Exhalo. Vuelvo a Samastitihi. Ekam. Uno. Inhalo a Uttkatasana. Due. Dos. Exhalo. En Uttanasana. Trini. Tres. Alargo. Miro al frente. Chaturanga. Cuatro. Exhalo. A Chaturanga. Pancha. Cinco. Inhalo. Subo. Shap. Seis. Exhalo. Hacia atrás. Sapta. Siete. Inhalo. Pie derecho. Subo a la guerrera con una inhalación. Ashto. Ocho. Exhalo. A Chaturanga. Nava. Nueve. Inhalo. Subo. Dasha. Diez. Exhalo. Hacia atrás. Ekadasha. Once. Inhalo. Pie izquierdo por enfrente. Subo a la guerrera. Dual. Dasha. Doce. Exhalo. Bajo. A Chaturanga. Triodasha. Trece. Inhalo. Subo. Chatur. Dasha. Catorce. Exhalo. Hacia atrás. Respiro. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Y cinco. Miro. Miro al frente. Pancho. Dasha. Quince. Y enalo. Vuelvo hacia adelante. Show. Dasha. Dieciséis. Exhalo. Me pliego. Saptadasha. Diecisiete. Inhalo. Subo a Utkatasana. Y exhalo. Asamastitihi. Ekam. Inhalo. Utkatasana. Due. Exhalo. Uttanasana. Trini. Inhalo. Ardhautanasana. Chattvari. Exhalo. Achaturanga. Dandasana. Pancha. Inhalo. Urvamukha. Shatt. Exhalo. Adho mukha. Sapta. Inhalo. Mi inhalación súper larga. Abiravadrasana. La guerrera. Ashto. Exhalo. Bajo. Achaturanga. Nava. Nueve. Inhalo. Arriba. Dasha. Exhalo. Diez hacia atrás. Eka dasha. Once. Inhalo. Pie izquierdo enfrente. Subo. Dwa dasha. Exhalo. Achaturanga. Triodasha. Inhalo. Subo. Chatur dasha. Exhalo. Hacia atrás. Respiro. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. y cinco miro al frente pancha dasha quince y enalo vuelvo hacia adelante shodasha exhalo me pliego sapta dasha y enalo flexiono las rodillas subo a utkatasana la silla y exhalo asamastiti ok pues aquí os dejo si queréis hacer bueno unas dos más con vuestra respiración a vuestro ritmo y así podéis seguir bueno por lo menos empezar a desarrollar una práctica personal y por supuesto si tenéis preguntas dudas lo que sea me podéis escribir espero que os haya servido el vídeo y nos vemos la semana que viene muchas gracias chao quince chau Gracias.